¡Suscríbete al canal! ¿No sale algún guerrero? ¡Uh! Bueno, no sale ningún guerrero Bueno, pues vamos a meternos a... Vamos a meternos... Este, ¿verdad? Vamos a pillar este Este es bueno Este al comienzo es bastante, bastante bueno Esta es una sinergia en la cual Si el enemigo tiene alguna pieza de demonio Los tipos de demonio se aumentarán en uno Si el enemigo tiene alguna pieza de demonio Los tipos de demonio se aumentarán en uno Todas las piezas de demonios aliadas se contarán como un tipo Esto básicamente es que si tenemos Figuras de estas A ver, espérate Estas Demonios, todas estas Solamente se puede tener una Si tienes dos ya se quita, ¿vale? Pero si tenemos la otra sinergia completa Todas estas contarían como uno Aquí tenemos este y este Pero claro, para ello tenemos que tener Esta sinergia al máximo, ¿vale? La sinergia de elfo Pero de elfo, de... Brujo Vale Es una sinergia que vamos a probar prontito también Esta sinergia, la sinergia de brujo Lo digo que hoy lo que vamos a intentar es hacernos la sinergia de guerrero Todos los guerreros aliados aumentan en 5 su armadura Todos los guerreros aliados aumentan en 12 su armadura Todos los guerreros aliados aumentan en 20 su armadura Vamos a pillarnos a... Este Pero vamos a meter ahora a esta Vamos a meter a esta porque de esta forma neutralizaremos al enemigo en caso de que tenga algún demonio Vale Vale, cristal, encantado ¿Esto qué hacía? Consigue 10 armadura y se burla del enemigo en el rango de una casilla para atacarle durante 2,5 segundos Vale, esto lo vamos a combinar ¿Qué tenemos aquí? ¡Ojo! Vale, 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 vale A ver Esto se lo podemos poner a esta que luego se la vamos a quitar Esto se lo vamos a poner a este Y esto a este Perdón Perdón por la tos Estoy algo resfriado y Ah, y tengo Algo de tos Disculpadme Venga, va Zacata Dale ahí Vale, perfecto Perfecto Ojo Vale Vale Vamos a poner estos aquí detrás Y este por aquí Vale Tenemos dos niveles 2 en ronda 5 Eso está muy bien, eh Eso está muy bien Eso está muy, muy, muy bien Este lo que hace es Aparte de hacer daño También roba maná Con lo cual al enemigo le cuesta mucho reunir el maná Para hacer su ataque especial Eso es lo que hace este brujo tabú Esta ficha que tenéis aquí La estoy marcando Con lo cual al enemigo Esa pieza En particular La cual está atacando No consigue llenar la barra de maná Para de esa forma O la barra de magia Para de esa forma Realizar El ataque Vamos a pillarnos a este Podríamos incluso Ya aquí está Esta Y meter a este Se lo ponemos a este Así Así tenemos ya Esta sinergia Y esta Hechas La de orco Que por cierto Era Todos los orcos Aliados Aumenta Su salud En 250 puntos Está como bugueado No se le veía girar No se ha sido lag En el servidor O Vale Perfecto Bueno vamos líderes De momento De momento De momento Vamos a pillarnos a este Para por si Si le podemos llegar a tener A nivel 2 Pues Perfecto La verdad es que este Ayuda muchísimo Al principio Al principio De las partidas Ayuda bastante Si le vamos las Vale Nos estamos enfrentando al segundo Y le hemos ganado No había perdido ninguna batalla Pero esta la ha perdido Ojo, tenemos esto, esto, esto y esto Vale, 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 vale Vamos a dejar esto de momento Vamos a esperar un turno más Y metemos a este Vale, vamos bastante bien, eh Bastante, bastante bien Ahí vemos como los enemigos Se van reforzando Van consiguiendo fichas De nivel 2, por ejemplo Este ya tiene varias, tiene 2 Vale Joder, lo que está costando Matar al robot, eh No, virgen Ganamos, ¿no? Sí Vale Los pelos, eh, ha costado Este ha costado ya Este ha costado un poquito Vamos a poner este aquí Esta sinergia se nos bloquea Porque hay más de una raza Si hay más de una raza Esta se bloquea Al menos lo comentan por aquí Que si hay más de una de esta Sinergia de raza Exacto Sinergia de divinidad Aquí tenemos aquí En este caso La raza de orco Por ejemplo Bueno, la raza de orco La de elfo La de bestia Es por eso que esta sinergia Es complicada de hacer Vamos, vamos Vale Perfecto Vale Vale Vale, vale Vamos a poner este Y venga, va Este Vale A ver si aguantamos Estos son un poco duros Pero creo que aguantaremos bien También nuestros Esta sinergia que estamos haciendo La de guerreros Son muy duros Vale, 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 vale Perfecto Combinable Vale Uff Tenemos ese ahí Voy a vender a este Voy a pillarme a este Vale Y aquí ¿Qué podemos hacer? Esto Pero no tiene sentido Ponérselo a ese Voy a poner el robo de vida Bueno, generación de vida A nuestro campeón Colmillo Vale, vale, vale A ver Aquí vamos a ver Cómo estamos Aquí somos los rojos ¿Vale? Cuando vemos la pelea de otro Nosotros somos en este caso El malo Los enemigos ¿Vale? Somos los que aparecemos en rojo En este caso Pues aquí vamos a ver Cómo ganamos Ahí ganamos Ahí ganamos en defensa Porque nos están atacando ellos Y aquí ganamos En ataque Ojo 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 Vale Interesante este Vale, interesante Bueno, a ver si conseguimos Aquí tenemos Que nos falta una pieza de esta Una de esta Y otra de esta A ver si conseguimos En cuanto tengamos ya un espacio más Tenemos ahora mismo Cinco En cuanto tengamos seis Ya podremos hacer esta sinergia Porque quitaré esta Y a ver si tenemos Ya un par de estas A nivel dos Para meterlas Y que sumen Para hacer la sinergia Ya al seis Vale, nos estamos enfrentando Aquí estamos ganado Vamos a ver Que nos estamos enfrentando Aquí al segundo A ver si ganamos Uff Está difícil Porque los robots Se nos dan muy mal, eh No, no vamos a ganar, eh No vamos a ganar No ganamos, no Nos cuesta bastante Es Nos cuesta mucho Ganar a ese Vale Vale, ahí tenemos El pirata Uff Vale Pues Quitamos este Metemos este Venga Y también El pirata Vale Bueno Vamos a mantener este Es que solamente tenemos No tenemos más nivel dos Hemos perdido un nivel dos Hemos perdido algo de fuerza Bueno Nos hemos defendido, eh Nos hemos defendido Es que tenemos Son dos épicas Ojo Que tenemos otra épica aquí Vale Vale Vale, vale, vale A ver Si podemos hacer Vale Es que esta la vamos a conseguir A nivel tres Vale Aquí no hay nada Aquí está este Ay, la madre que me parió Vale Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Necesitamos dos Dos más Dos campeones colmillo Ya tendremos hueco Para comprar Vale Bueno De momento En ataque Que es lo que nos resta vida A nosotros En caso de que perdamos Nosotros Atacando No hemos perdido Ninguna vez Y mantenemos Los cien puntos De vida Vale Vale Ahí está Y ahora Vamos a buscar más Vale Este 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 Vamos a quitar este Ya Vamos a meter a este Vamos a subir un poco el nivel Bueno, tenemos la sinergia ya Al seis Con lo cual nuestro escudo Nuestra armadura Es escudo o armadura No recuerdo bien La armadura Vale Aumentar nuestra armadura Con lo cual Aguantamos mucho más Los golpes Esto se lo vamos a poner Soy para campeón El colmillo Venga va Eh, no Esto no nos interesa Está muy bien ahí Todo brillante Pero no nos interesa O sea Vamos a poner a este Esto a Este Esto a este Y esto pues A este Venga También Vale A ver si conseguimos algo Nada Vamos a subirnos más a esta Subirnos el nivel Para conseguir llegar a nivel 7 Y metemos otra ficha más A ver si nos faltaría uno más Tío Para el guardián abisal Nos falta uno nada más Y también nos falta solamente uno Para subir el berserker También al dos A ver si lo conseguimos ahora En la tienda Vale Vamos ganando también en defensa Con lo cual No nos estamos encontrando Ahora mismo ningún rival Que consiga derrotarnos En defensa Lo cual está bastante bien Porque así le vamos Quitando vida a ellos Falta a Lily Rose Que estará aquí En una batalla Infinita Ahí está Se acabó Ganó Lily Ojo Ahí está Aquí está Vale Vale Pues esto vamos a colocar un poquito Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto así Vale No sé si llevarme este Voy a llevar este Antes es que no teníamos espacio Tenemos que hacer espacio Por eso le vendimos Ahora mismo somos 7 8 Con este Con este Y 9 Con este Con el dios de la garra No lástima que lo tuviésemos que haber vendido Es que necesitábamos espacio Va a hacer que salga otro Un guerrero distinto Vale Vale Tenemos este Y este Vamos a seguir subiendo Esto Y aquí No sé si meter El lobo Y sacar Alguno de estos Voy a sacar A este Y voy a meter Al lobo Vamos a poner Esto más por aquí Esto ahí Y este aquí Mira Estamos enfrentando Al segundo Vale Al segundo le estamos dando Una paliza Pero vamos Como si no hubiese mañana Hemos ganado por mucho Con lo cual Nos demuestra Que estamos adquiriendo Una gran ventaja Sobre nuestros enemigos Vale Estamos solamente A un jefe redaxe Para subirlo a nivel 3 Vale Ya podemos meter esto otra vez Vale No vamos a gastar más Porque al tener 50 monedas Tenemos unos intereses De más 5 Es decir Si tienes 10 Más 1 interés Si tienes más de 20 monedas Más 2 monedas Por intereses Si tienes más de 30 monedas O 30 Más 3 En intereses Es decir Si ganas 3 monedas más 4 monedas más Si tienes más de 40 5 monedas más Si tienes más de 50 O 50 Vale 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 Vamos muy bien Vamos muy bien Tenemos aquí Tenemos aquí La sinergia humana Que no es una sinergia secundaria Pero no la estamos prestando atención Todos los humanos aliados Pues eso ¡Ojo! Vale Ya no hace falta este Vale Pues vamos a quitar este Y lo vamos a meter A este Vale Pero es que ahora es triste A ver Vamos a meter Así Es igual Si no Pues luego la Si no que cuente Aunque se bloquee la sinergia Pero bueno Son dos casi Dos figuras muy buenas Así que Las vamos a meter Sí o sí No duran nada Estos Mira que estos son duros Son duros Pero con esta sinergia Aguantan menos Es una sinergia Bastante sencillita De conseguir Y además de sencillita Luego también Mira Ya tenemos este Para hacer Y este Para subir También Vamos a meter Ahora este Vamos a meter Este aquí Suele ser Bastante baratita También de hacer Silencia Una pieza enemiga E inflige 90 de daño Cada segundo Durante 15 segundos Vale, vale Un parizote A la pobre Lini Estamos bastante Bastante chetados Ahora mismo Estamos bastante Chetados Ahora mismo Vale Bueno Vamos a darle La metemos ya Bueno Esta sinergia Se nos bloquea Pero bueno No pasa nada Prefiero tener Esta pieza Y que se bloquee Porque estas dos Son bastante buenas Esta por cierto La presión Refleje 50% De daño físico A los enemigos Dentro de 2.5 casillas Activa Aumenta El ataque En una 100 En 100 vaya Para todas Las piezas Demonio Ha liado Durante 60 segundos Pues eso Una bestialidad Evidentemente Bueno Aquí ganamos Vamos a vernos Aquí en defensa Buah Paraliza también En defensa 19 puntos Lo hemos quitado Vale Vale Mira Esta la podemos subir Vale Hemos conseguido Subir el Berserker Hemos subido El Berserker Y bueno Aquí tenemos ya Dos jueces De los condenados Para subirlo A nivel 2 En cuanto llegue Otra Es complicada De conseguir Subir estas A nivel 3 Porque son Piezas épicas Salen poco Hay menos probabilidad De que salgan Y hay que reunir Muchas 9 en total Hay que reunir Bueno Otra paliza Perfecto Ya van quedando menos Tenemos la sinergia Ya al máximo O sea Al máximo Vale Es que realmente No vamos a llegar A mejorarlas Ya Lo voy a comprar Pero Vale A ver Son bastante carías Ya estas Estamos haciendo Esta sinergia Esta sinergia Se puede hacer De una forma Más barata Pero nosotros Que la estamos Haciendo Con prácticamente Figuras épicas Vale Victoria Bupa Murió Robo de vida Robo de vida Voy a ponérselo a Va Este que está Aquí delante No No la vamos a combinar Porque si la combinamos Se silencia Y no queremos eso Vale 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 Bueno pues Para ser pirata No la vamos a poder subir Voy a guardarme Para hacer Guardián Avisar Que tengo ya Dos Y este también Tengo dos El snacko este Tiene 91 No sé Está en partida Pero no sé Por qué No invierte Vale Aumenta la evasión En un 10% Vale A este Venga A este Vale Esto se lo ponemos A este Y esto se lo ponemos A este robo de vida Para el Berserker La verdad es que No se refuerzan Prácticamente nada No sé si es que A ver Tened en cuenta De que Estamos jugando Con gente Que no No sabe De momento Vale Tenemos aquí Esto se lo ponemos Al Berserker Bueno No sé yo Si llegaremos A hacernos Hasta el nivel 3 Empezamos a tener Problemas de espacio Estamos enfrentándonos También a snacko Que bueno No hemos dado tiempo Ni a llegar A ver la partida El Berserker Obviamente Este por supuesto Y El huevo Para este Es que necesito espacio Por eso lo hemos usado Con ese Por eso lo hemos usado Con ese Si no Nos quedamos Sin espacio Vale Bueno Hemos dejado a Lily A uno de vida A uno de vida Bueno Nosotros Seguimos con 100 puntos de vida Seguimos con 100 de vida Ah Tío Veis Esto es lo malo Esto es lo malo Ah No vamos a llegar Mejorar Mejorar Al juez de los condenados A nivel 3 Lástima Bueno Estamos enfrentándonos A algo que ya Hemos derrotado Hemos llegado Ya estaba muerto 23 puntos de daño Le quedan 8 y 1 De vida A nuestros rivales Mejoramos Otro a nivel 3 Ojo El juez de los condenados Nos quedaría Uno Nada más Vamos a quedar Sin él Lástima Tampoco Nos ha salido Más que un huevo Bueno Tenemos Una Dos Tres Cuatro Y cinco De nivel Tres Eso es Mucho Vale Vale Ha perdido Ha perdido Vale Hemos ganado Victoria No se ha visto Porque le está haciendo click Hemos ganado Ha perdido El El Rival Nuestro rival Saco Ha perdido Snack o algo así Saco Snack No se como se va Ha perdido Golteralas estas Snack Vale Bueno Mira Fijaos el precio El valor De nuestra De nuestro ejército Por así decirlo De nuestro tablero Fijaos el valor Del segundo Es que No se No se La gente de verdad Le cuesta mucho aprender Le cuesta mucho aprender Me cago una leche Que nivel No se puede ver el nivel Se puede ver el nivel De alguna forma Bueno Pues nada gente Ahí lo tenemos Con una victoria En este caso Con la sinergia De guerreros Lo vamos a dejar aquí Con una victoria Rotunda Ya lo he visto O sea Cinco niveles Tres No hemos perdido Ni un solo punto de vida Creo que no hemos perdido Ninguna vez en defensa O si una vez Yo creo que alguna Una vez Yo creo que no hemos perdido En defensa Simplemente Así que nada Lo dejamos aquí Vuelvemos la semana Que viene con más autoches Espero que os haya gustado Si ha sido así Like y compartid Deja vuestros consejos Con vuestras sinergias preferidas Suscribiros al canal Para más autoches No olvides darle a la campanita Para que os lleguen las notificaciones Seguidme en redes sociales Que encontraréis en la descripción Y nos vemos en la próxima Un solo a todos Y a cuidarse Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!